Y desde la puerta de tierra caliente Con un mesón musical Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas darle tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, él sabe que ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, yo aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar Diferente entre novios y amigos, cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé, que siempre, que siempre salgo el adiós Sé que es tarde ya, sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, que amargo es el adiós